Esta va a estar en el auto ¿Está real o van a decir que para ahí está en el auto? Si 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 ¡Bravo! 3 ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! No tengo agua, no lo veo así yo Nada, porque no lo siento, ahora queda acá Dejá, dejá el parís No puedo hacer nunca viva Yo no veo cosas ¿Vamos por afuera del agua? ¿Vamos por afuera del agua? ¿Vamos por afuera del agua? Mirá la cuerda, la curva, ¿eh? Sin pasarte, me vaya un poco al afuera Por afuera va el tronco Por nada ¿Vamos por allí por ahí por ahí? ¿Los ha parecido? Ah, ¿no? Ya está bien ¿Verdad por ahí, bro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la mano, boludo! ¡Vamos, comandena! ¡Vamos, comandena! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Mira, ¿verdad? ¡Ale, va, va! ¡Va, va, va! ¡Sácalo en agua! ¡Va, dale! Dale, déjalo de ese lado es la blu, dale, dale Dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Viva el p*** Vienes, hijo de p*** Vamos, vamos, sacame acá, dale Vamos, ya está, le ganamos, dice, punta a punta Que me da cuenta como quieran Está cortado ya ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, mierda, mierda! ¡Ah, 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 mierda!